Yeah, una vez más, varios conflictos, ya tu sabes quienes son, best bastard, F2F Yeah, yeah, rompiendo las barreras, no hay límite, yeah Fuerza y voluntad es lo que traigo pa' acá, porque a pesar de todo no nos vamos a callar El espíritu guerrero nos paró de alimentar, esto es algo personal, el bien siempre vence el mal Y cualquier adversidad, los caminos que se tienen que cruzar, construyendo una coraza imposible atravesar No sirve cuestionar, momentos avanzamos y eso tiene que marcar, situaciones arriesgadas pues fuera de lugar No es solo la palabra, tienes que demostrar y desenmascarar a falsos impostores que nos quieren acechar Por mucho que lo intenten no nos van a derrotar a esta hermandad, porque juntos ya vencimos a la muerte Le doy gracias a Dios por hoy volver a verte sufriendo el pasado para hoy hacernos fuertes Voy a hacernos fuertes Fuerte de frente, nunca se arrepiente, fuerza y voluntad es lo que traigo pa' acá Fuerte de frente, nunca se arrepiente, aunque pase el tiempo por siempre perdurará Fuerte de frente, nunca se arrepiente, fuerza y voluntad es lo que traigo pa' acá Fuerte de frente, nunca se arrepiente, aunque pase el tiempo por siempre perdurará This is no game, this is how we fucking play Consíguelo, consíguelo, hasta el final, no way Desde que nos conocimos, hermano, hasta el final Si es trapichear, pa' la vida a buscar Hacerlo sin vacilar para lejos llegar Watch out, watch out, watch out, with the police, no doubt No clowns, no clowns, no clowns This is face and face, clan, this is real trap Nacidad de la palabra, trapichear Get it, get it, get it, where we motherfucking get Get it, get it, get it, get it What we motherfucking get No frown, no frown, no frown We gotta get it now No frown, no frown, no frown We gotta get it now Get it, get it, get it, get it What we motherfucking get Get it, get it, get it, get it What we motherfuck No frown, no frown, no frown What we gotta get No frown, no frown, no frown But we gotta get it now No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no